Quiero mencionar ahora algunas características que yo creo que los maestros tienen que tener. Deben ser facilitadores, nuestros maestros deben ser alfabetos digitales y nuestros maestros deben ser mentores. Ya no pueden ser proveedores de información, sino que tienen que pasar a ser facilitadores en el aula que permitan que los alumnos adquieran competencias, competencias matemáticas que les permitan aplicar herramientas en diversas situaciones, competencias lingüísticas, la competencia de aprender a aprender, por ejemplo. Ese es un trabajo muy importante, pero eso es lo que le pedimos a nuestros docentes hoy en día. En segundo lugar, los maestros deben ser alfabetos digitales. La tecnología de la información ha llegado al aula y es un elemento fundamental para hacer el aprendizaje más entretenido y más eficaz. Y en tercer lugar, los maestros deben ser mentores. Por eso, el trabajo que tenemos que hacer en las escuelas, de apoyar, reconstruir el carácter de nuestros chicos, es fundamental. Una de las cosas que vamos a hacer en esa propuesta de ley que vamos a presentar al Congreso es incrementar las horas pagadas que un profesor le dedica al trabajo en la escuela, pero fuera del aula. Ya sea trabajo institucional o trabajo de mentoría con los chicos y con los padres. El director debe ser el gran gestor y el gran líder pedagógico de la escuela. Ya existen grupos de interaprendizaje, aquí en Lima en particular, y la idea es fomentar estas redes a través de la red de directores líderes para que ellos compartan nuevas prácticas y que también esos grupos y esas redes de directores nos ayuden a nosotros como Ministerio para normar mejor el trabajo del director de la escuela. Yo quiero cerrar diciendo que el objetivo central de cada paso que damos, de cada decisión que tomamos, de cada sol que gastamos, es avanzar en una mejor experiencia para nuestros niños, para nuestras niñas, para los jóvenes.